En el municipio de Sonzón se avanza con las obras de pavimentación en la carrera novena entre calles 13 y 16. La importancia de esta vía radica en que a través de ella se accede al Hospital San Juan de Dios de Sonzón. Se empezó con un trabajo de socialización de la comunidad, con las actas de vecindad a cada una de las viviendas y una revisión como de los diseños con el contratista en conjunto con la interventoría. Las actas de vecindad corresponden a un acta que se realiza en todas las viviendas que están involucradas o cercanas a las obras, donde se describe el estado de esas para así cuando hayan afectaciones se pueda determinar qué fue causado por la obra y cuáles no. Actualmente la obra cuenta con tres frentes de trabajo, los cuales son la nivelación de la vía, la construcción del Bosch Colbert y la construcción de los filtros. El Bosch Colbert básicamente es la canalización de la quebrada que pasa por acá y la recolección de las aguas de la parte de arriba de la vía. En este momento contamos ya con la excavación, se está armando el acero de refuerzo y estamos esperando la autorización para el aprovechamiento de árbol que nos impide continuar con el descole de este Bosch Colbert. Estas obras de pavimentación también contemplan la intervención de la calle 13 entre carreras 8 y 10. La vía se va a realizar en una pavimentación en concreto, un espesor de losa de 21 centímetros, lleva andenes de unos 50 a ambos lados y un filtro perimetral que recogerá todas las aguas lluvia. El plazo de las obras está a un estimado de cuatro meses, en este momento en los últimos comités tuvimos ya evidenciado un retraso del 2% que no es significativo y que se empieza a corregir en los próximos días. El contratista es la empresa Icodin SAS y el interventor es el ingeniero Mario Restrepo. La inversión para este proyecto asciende a los 1.496 millones de pesos.